Hola, yo soy el Dr. Vic y bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a burlarnos un poco de la gente que parece que nació con anencefalia o no tiene cerebro. Todos esos llamados COVIDiotas. Los has visto en redes sociales, los has visto en fiestas. Los has visto contagiando a toda su familia y diciendo que todo esto es una conspiración o es falso. Estamos hoy aquí para denunciar que esto es una falsa pandemia. Pero el otro día yo les pedí en mi Facebook que me mandaran las capturas más chistosas de algún COVIDiotas que ustedes hayan visto. Y hoy vamos a reaccionar a todas esas imágenes. Adelante con los COVIDiotas. Soy el Dr. Juventino. Quiero decirte que este pedo del coronavirus es p***ada. Así es que sal, diviértete. Si lo atropella un camión, la culpa la tuvo el COVID. Usted, la pandemia no existe, como ha dicho Miguel Bosé. Usted comparte su opinión, ¿no? Pues sí. El IMSS está matando a pacientes. Solo para tomar este líquido de las rodillas. Me enviaron de varias redes sociales, principalmente de Facebook, porque ya saben, Facebook. También de Instagram, Twitter y YouTube. Así que vamos a empezar con Facebook. ¿Qué les parece? Esto es de una noticia que nos habla de la vacuna contra COVID-19. Y este es el primer comentario con 17 me diviertes. Vamos a leerlo. Y está mal escrito, ¿eh? Ese bozal para perro yo no lo uso. Dióxido de cloro es lo que recomienda Trun. Así se curó. No le pongan la vacuna a sus hijos. Hace que los jóvenes que pierdan su virginidad y las señoras descubran la masturbación. Y las señoras descubran la masturbación. Primero que nada, amigo, aprende a escribir antes de poner cualquiera de estas cosas que vas a decir. El dióxido de cloro se sabe que tiene dos usos muy importantes actualmente. El primero es para limpiar las albercas, para que las albercas queden cristalinas. El segundo es para que los gastroenterólogos endoscopistas se hagan ricos, ya que quema el esófago y tienen que hacer una endoscopía. Entonces, esos dos usos tienen el dióxido de cloro. No mata el COVID. No se ha visto ningún estudio doble ciego que compruebe su eficacia. Y lo que hablas, amigo, de que los niños dejan de ser vírgenes y que las señoras descubren la masturbación, pues no tengo la más mínima idea a qué te refieres. Pero continuemos. Siguiente estupidez, vamos a ver. 5G, las ondas que enferman, y con la vacuna matan neuronas es para manejar nuestros cerebros y nos hacen odiar a Dios. Le responden aquí. ¿Podría darme la cita de dicha información? Isabel le responde. Yo solo sé que lo vi en un video de YouTube. Imagínate. Busca tú la información. Pues mira, normalmente pasa esto. La gente que hace su investigación sobre que las vacunas son malas o que el 5G nos va a matar a todos, su investigación le lleva 30 minutos estando en la taza del baño, en su celular. La secuencia genómica del SARS-CoV-2 no te lleva media hora de estar sentado en la taza del baño, te lleva alrededor de unos 1.500, 2.000 científicos trabajando al mismo tiempo durante meses y con presupuestos millonarios para detectar y saber todas las cosas que puede causar esta enfermedad. No confundas tu búsqueda de 30 minutos en el baño con toda la evidencia científica que actualmente se conoce del COVID-19. Siguiente estupidez. Vamos a ver. No es virus. Es una bacteria que se cura con aspirinas y buprofeno. Esto no deja que coabule la sangre porque la bacteria es lo que hace coabular la sangre. Ya no hay oxígeno. Eso causa la muerte. Háganle la autosia a un cadáver y eso les va a arrojar muerte por coagulación. Primero no sabes escribir coagulación. No es con B, es con G. Coagulación. Entonces, amigo, no. No es una bacteria, es un virus. Las bacterias son otra forma de vida muy diferente. Los virus ni siquiera se consideran una forma de vida, para que sepan. Solo tienen RNA y DNA, se multiplican, pero no se ha considerado que es como tal una forma de vida. Sí se ha visto que la enfermedad causa una trombosis, un estado de hipercoagulabilidad, o sea que formes coágulos. Sin embargo, esto es controlable no con ibuprofeno, tampoco con aspirina, porque es un antiagregante, sino con anticoagulantes. Entonces, no hagan caso de la gente que te da remedios, porque he visto cada cosa. Tómate un jugo de naranja, mézclalo con aspirinas. Eso no sirve. La verdad es que solo te estás metiendo en más problemas. Aquí hay una noticia que dice, COVID-19, el máximo responsable de la vacuna de Pfizer es un veterinario. Me da asco saber que un veterinario está metido en el mundo de la farmamafia. No es para nada loable. Escuchen a la doctora Roxana Bruno. Ya es tiempo de defender nuestra propia vida de estos genocidas. Otro gran mito, la industria farmacéutica. Mucha gente está en contra de la industria farmacéutica. Pero te voy a dar un dato un poco impresionante tal vez para ti. La esperanza de vida, antes de que existiera la penicilina y la diabólica industria farmacéutica, la comercializara. De los seres humanos en el mundo occidental, era máximo 60 años, 58 años. Después de esta generación de antibióticos, generación de medicamentos y medidas de salud pública, ¿adivinen cuánto está la esperanza de vida en el mundo occidental? De las mujeres, más o menos, está entre 79 y 83 años. Y de los hombres, entre 75 y 78 años. Ahora yo te pregunto, si la industria farmacéutica es mala, ¿por qué vivimos más y por qué vivimos mejor? Sí, ganan millones de dólares, pero evidentemente todos los estudios, las investigaciones cuestan eso. Así que, sí, no te voy a decir que sí, tal vez son muy caras ciertas cosas, pero no sesgues la situación y la información con lo que tú creas. La industria farmacéutica nos ha ayudado más que quitarnos algo. Y aparte, dice que hablan de los veterinarios. ¿Ustedes sabían por qué un veterinario está metido en esta investigación de la vacuna Pfizer? Es porque el virus probablemente haya salido de una enfermedad transmitida por animales a humanos. Se habla del murciélago, el armadillo y de otros. Aparte, también los estudios de las vacunas, y esto, perdónenme, los de PETA, se tiene que experimentar en animales antes que en seres humanos, debido a todos los efectos secundarios. El siguiente comentario parece ser que es de un científico que habla de la cura de esta enfermedad. Entonces, él nos habla un poco de qué le daría a los pacientes para que se curaran. Nos están dominando a su antojo. Si se tomaran vitamina C y D, zinc, verán que lo que no le darían gusto a tratar de encerrarlos. No te entiendo lo que estás escribiendo. Ahora, si lo tienes, aumenta tus defensas con tres hojas de guayaba, junto con un limón endulzado, con miel y listo. Es lo mismo que el remdesimivir. O sea, imagínate que en la revista Nature, que es una de las revistas más prestigiosas de toda la ciencia, saquen un artículo el 1 de enero del 2021, que diga, este individuo con hojas de guayaba acabó con el COVID-19 a nivel mundial. Evidentemente no. Esto ya es una ma... O sea, neta, es una ma... Están por la grosería. Este habla de que nos curamos con vitamina C y vitamina D. Algo es cierto, lo que dice Cavernícola. La vitamina D se ha visto que más que solo vitamina, es también una hormona. Tiene varias funciones en el cuerpo. Y sí se ha visto que por lo menos te previene de presentar la enfermedad grave. Eso sí es cierto. Si tú tomas una suplementación de 4.000 unidades internacionales de vitamina D cada 24 horas, es probable que no presentes la enfermedad grave si te da COVID-19. Eso sí es cierto. Este no es un comentario COVID-19, es un meme COVID-19 que comparten mucho. De hecho, un familiar me lo compartió a mí. Lo bloqueé. Lo bloqueé. Entonces, se los voy a poner aquí. El meme dice, me niego a encajar en esta sociedad. Y hay puras personas usando cubrebocas. Y un güey así súper acá padrote no trae el cubrebocas. Así como, que no cuestiona, no piensa críticamente, está dormida y solo obedece. Aquí está. Este meme me lo compartieron. Lo único que vas a lograr al no querer encajar en esta sociedad, es que no vivas ni siquiera en esta sociedad. Porque al no traer cubrebocas eres un irresponsable. Imaginemos que eres una persona con factores de riesgo, que tiene alguna enfermedad como hipertensión, obesidad o diabetes. Y aunque estés joven, es muy probable que presentes la enfermedad grave. Acabas en terapia intensiva y con 85% de probabilidad te mueras. Entonces, no, no vas a pertenecer a esta sociedad porque vas a estar en el cielo, con Diosito. Ahora vamos a escuchar la historia de Rambo. Tal vez porque entran al hospital con un dolor de cabeza o cualquier otra cosa y todo lo que quieren relacionar es con COVID. Sin previo aviso, a los familiares solo se les entregan las cenizas de la persona que entró y ellos justificándose con un papel donde según teniendo resultados diciendo positivo en COVID-19. He escuchado de gente que solo entra por cualquier otro dolor idiota y los quieren encerrar inmediatamente. Están matando a la gente. Están matando a la gente. Si tienen un aquí familiar en las Américas, sáquenlos. Sáquenlos porque los están inyectando. Ellos por temor a que los maten salen corriendo de ahí. Cabe destacar que yo escapé, lo logré y estoy vivo con ustedes comentando esto. Wow, este cabrón es Rambo, es Bruce Willis, no sé. Ponte a pensar, imagínate. ¿Cuántas personas están dentro de un hospital? Yo también soy personal médico. Si nosotros quisiéramos tener a la gente para matarla ahí, saldría incluso más caro. Saldría mucho más caro hacer toda esta mentira, ¿no? Entonces dicen que... He escuchado también que dan dinero, ¿no? Dicen, no, que te dan 200 mil pesos por decir que tu familiar se murió por COVID. Este, el sistema de salud mexicano es de los peores sistemas de salud del mundo. Imagínate esto. A lo mejor en la vacunación, en la prevención son buenos, pero en otras cosas como la hospitalización, terapia intensiva, es pésimo. Ni siquiera tenemos el presupuesto para eso. Y ahora imagínate darles 200 mil pesos a la gente por decir que tienen COVID. La verdad es que no, no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. No los invito a los hospitales ni nada, pueden ir, pero hay miles de personas que tienen historias de sus familiares que están en los hospitales. Es una cosa seria. Entonces, no sean tan osados en decir una de esas falacias, porque es un tema muy grave. Pero muy bien por ti, Rambo. Qué bueno que escapaste. Ahora un meme. ¿Cómo matas a tu sistema inmunológico? Drogas, vacunas, cubrebocas, no tomar el sol, evitar el afecto y vivir con miedo. Eso es muy cierto, excepto lo de las vacunas, excepto lo de los cubrebocas. No tomar el sol sí te predispone a deficiencias vitamínicas. Evitar el afecto o que no te amen también te predispone a la depresión. Sin embargo, mi problema es cuando dices cubrebocas. El cubrebocas realmente no te va a matar. He escuchado también mucho que usar el bozal o el cubrebocas, como dicen muchos, te predispone a generar altas cantidades de dióxido de carbono. Eso no es cierto. Se han hecho 17, 18 estudios acerca de eso en poblaciones muy grandes. Y la verdad es que no ha quitado, no ha habido ninguna diferencia en el dióxido de carbono que nosotros emitimos o inhalamos. Ponte a pensar otra cosa. Los cirujanos toda su vida usan cubrebocas. Hay cirugías que duran 8, 12, 16, 20 horas. Y la verdad es que el cubrebocas no ha sido ningún impedimento para que acabe una cirugía o para que su salud se vea afectada. Las vacunas es el mejor invento que se ha creado en la humanidad. Yo diría que junto con la penicilina, en el siglo pasado, las vacunas han evitado más muertes y han salvado más vidas que jamás en la historia de la humanidad. Antes la gente se moría por resfriado, se moría por diarreas, por millones como moscas. Hoy eso ya es cosa del pasado. Entonces, a las vacunas le debemos muchas cosas. Tú que tal vez nunca te has vacunado, dices, pues ya nunca me he vacunado, sigo vivo, mi abuelito nunca se vacunó, pero nada más no eres tú, ni es tu abuelito, pedazo de... Es toda la población. Has escuchado hablar de la inmunidad de rebaño, has escuchado hablar de... Cuando todos estamos vacunados, evitamos las enfermedades. Por ejemplo, la viruela. ¿Han escuchado hablar de la viruela? Una enfermedad que mataba por cientos de miles de personas en días, semanas y meses. Oye, es un chiste. La verdad es que no pasa y eso es gracias a las vacunas. La polio, que es una enfermedad que deforma los huesos y te deja una incapacidad para toda la vida, tampoco existe. Entonces, algún día, si nos deshacemos de todos estos covidiotas, o los hacemos entender, no sé qué sea más fácil, el COVID va a poder ser anécdota nada más. La lógica de los antivacunas es muy chistosa. Es algo así. Ellos dicen, vamos a ponerlo así, cruzar el puente es 99.98% seguro. Entonces dicen, ah, o sea que hay .02% de riesgo. Por lo mismo, prefiero cruzar el río infestado de cocodrilos y tiburones para llegar al otro lado. Esa es su lógica. Nada más porque tiene... Todo como en la vida tiene errores. Ellos prefieren evitar la parte científica a costa de tener razón, incluso viéndose ridículos. 0.02% de riesgo es un riesgo. Pero 99.98% de eficacia y seguridad, ponte a pensarlo. ¿Qué preferirías tú? Esto lo publica una señora católica de Facebook. Estoy pensando cómo hacerle porque lo que viene estará de espanto. Dice el señor. Huyan a las montañas y no regresen por su capa. Nuestro próximo reto, no ponerme la vacuna genocida obligatoria, la marca de la bestia. Huir de las ciudades y autosustentarme en la selva. Ay, señora. He visto que como que quieren juntar mucho esta parte religiosa y la parte del apocalipsis con todo esto del COVID y todo esto de la vacuna y Bill Gates y acabar con la población mundial y el 5G. Y la verdad es que es una completa ridiculez. Bill Gates para empezar no tiene ninguna injerencia en la vacuna. Ni siquiera él predijo nada de lo del COVID como dicen muchos videos de YouTube. Él tiene una asociación que han compartido una imagen que se los voy a poner por aquí que dice de disminuir la población mundial. Eso no es cierto. Cambiaron con Photoshop, un Photoshop muy barato. Su asociación y no es esa. De hecho, Bill Gates ha apoyado mucho África. Ha apoyado mucho al VIH, al Ébola, al Apolio para la vacunación. Lo único que ha hecho ese hombre es deducir impuestos haciendo buenas cosas. No quiere matar a la población. No quiere implantarte un chip. No quiere ponerte la marca de la bestia. Y yo me pregunto, o sea, si la señora no sabe ni escribir bien en Facebook, ¿cómo se va a autosustentar en la selva, no? Ella sola. Pero bueno, siguiente cosa. Este ya es el último y pues bueno, nos descubrieron. Este me lo respondieron a mí en una publicación. ¿Por qué no te inoculas tú, matazanos? Y después vienes a dar testimonio presencial de los efectos adversos porque mejor no dices que es una vacuna experimental. ARN que perturba el ADN. Curaste un juramento hipocrático. Preservar la vida a costa de tu cédula médica. Lo que estás haciendo es una mala praxis. Diatrogenia. Efecto placebo. Eres una... De persona. Eres una basura. Oye, tranquilo, viejo. Nuevo orden mundial. OMS. FBI. FDA. Güey. ¿Qué nos dijiste, güey? LP. Legión del Paracetamol. Y bueno, atención, soldado. Esta es tu tarea de ahora en adelante. Si tú ya viste este video hasta este momento, lo que tú tienes que hacer cuando veas este tipo de comentarios, no importa si es tu abuelita, tu tía, abuela, tienes que sacarlos de la ignorancia. Y tienes que enseñarles las fuentes bibliográficas. No dejes que esta información se propague. Te lo pido yo, tu amigo, el Dr. Vick. Te dejo mis redes sociales para que me sigas. Acá abajo. TikTok es una red social que he estado usando mucho. Y bueno, yo sé que ha sido un año difícil. Y sobre todo con esta gente que es COVIDiota. Pero por lo mismo te traigo algo que te quiero compartir. Es de mi mercancía, de la Legión del Paracetamol, LP. Y quiero que las uses con tu familia, con tus amigos COVIDiotas. La verdad es que se ve muy cool. Chécalo. Es... Fuck COVID-19. La puedes encontrar abajo en el primer link. Y hay un descuento si usas VERGOTEC. Es el código de descuento. Yo soy el Dr. Vick. Y nos vemos en el próximo video.